Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días, pasa en un viaje a otra dimensión, un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia, un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, los sábados y domingos desde las 8 de la noche, solo aquí por Radio Capital, tu opinión importa. El valle sagrado de los incas, las huaringas, el titicaca, un país bendecido por fascinantes rincones, que otras sorpresas nos depararán, este sábado 8 de la noche, el misterio, nuestros lugares más enigmáticos, el viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi, Radio Capital, tu opinión importa.